Qué gustazo recibir a Pito y Beto, dos reguetoneros muy reconocidos, qué lástima que realmente nos hayan avisado con tiempo para bueno preparar la alfombra roja. No, pero y Beti nos dio un par de pastelitos de guayaba. ¿Ah sí? En verdad eran de ayer pero estaban ricos. Bueno antes que todo quiero decirle un saludo a las gatitas, la gente el corillo. Maestro, 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 me gustaría que prendiera su micrófono para que lo pudieran escuchar. Yo tengo, ¿cómo se llama este nene? El Colorau. A ver, ¿el Colorau? El Colorau me dijo que lo prendiera, yo le di palo a la palanquita. Ya, listo, listo, listo. Estaba prendido. Dice Dinky que ya, dice Dinky. Mano, en verdad, en verdad. Retomemos, vamos a Ray Wing a todos. No, 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 vamos atrás, vamos atrás, completo. Vamos atrás. Es un gusto, es un gusto hoy, jueves, está recibiendo a Pinto y Beto, dos excelentes. El ángel es para usted, maestro. Es para usted. Lo que me gusta es mí solo un micrófono, porque eso me siente, me hago sentir de verdad. Bueno, en verdad, en verdad, nosotros un saludo para las gatitas, la gente del corillo, estamos aquí representando un millón de copias obligadas, la gente de La Perla, la gente de Llorentor, estamos aquí representando por ustedes. Gracias al señor. Ey, que no se escuche el micrófono no quiere decir que vaya a tantas revoluciones. Ah, está bien. Dele suave que nos vamos a la hora que yo diga. La verdad, usted es el patrón. Ok, a ver, venga. Bueno, déjame decirte que nosotros hemos venido aquí, anunciarte, no solamente a ti, gordo, a la banda, a la gente que está en el público, a la gente representando de Chile, que hemos venido para anunciarle al mundo y al resto de los barrios, los barrios de abajo, que son los que nosotros representamos, que hemos abrido... Los barrios abrebaños. Los barrios abrebaños. Hemos abrido un gol for me. Gol for me. Abierto, abierto. El ángel. Está abierto. Uno, dos, tres. Uno, dos. Si lo veis ahí, se escucha perfecto. Ahí estamos. Estamos a... ¿Qué es lo que han abierto? Estamos abrido un gol for me para... Para comprarle... Para comprarle a la señorita Janice, que no tiene ropita para vestirse. Esto es la... Ah, esto es candela. Esto sigue. Bueno, también hemos venido a decirle que nosotros queremos hacer realidad los sueños de ella. que esté con chocolate, pero va a estar con dos chocolates, porque vamos a comprar tres galones de Nutella, nos lo vamos a echar en el cuerpo, cada quien se le echa el suyo. Exacto. Cada quien se echa el suyo. No me voy a sumar a ningún comentario que hable... Lo mejor que puedes hacer. Va a estar con un par de chocolates. Tremenda barra de chocolates que se va a mandar. Para mí... Para mí... Yo no estoy de acuerdo con nada de lo que me está diciendo. Esa es la que... Ok, para mí es una estupidez. Yo sé que es una estupidez, pero tú sabes, eso lo pensó este. No, 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 yo no pienso. Yo no pienso. Tú sí piensas. Yo no pienso, yo soy un hombre. A la vez que tú piensas que yo pienso... No, tú piensas. Tú fuiste que pensaste que yo pensé que el que piensa pierde. No, está bien, está bien. Bueno, Carlucho, quería decirte, yo sé que hay que respetarlas. A las nenas hay que respetarlas. Además... A todas las mujeres. A todas las mujeres, a las gatitas, a las guirlas. Y por eso le estamos pidiendo a todas las estaciones de policía que vuelvan a meter a chocolate preso. No, ya, ya, ya. Ni una vez más esto. Para que se derrita en la cárcel. Y todos los descarados del bafletazo también. Sí, porque ya estamos ya hasta aquí. No podemos más. Porque los del bafletazo son unos anormales. Que se merecen que le den cadena perpetua. Por nada más que están hablando de retoneros y de gente sin valor. Hermanos, deberían deportarlos para Baflelandia, donde son ellos. Exactamente. Están hablando porquería. Quiero decirle que el programa... No me cabe duda que ustedes se sumen a las llamas, bueno, a la inflación, al dolor. A la hinchazón que tiene el bafletazo, que tiene a todo el mundo hablando. Porque va caminando muy bien el programa, ¿eh? Para los pocos meses. ¿Quién te paga a ti por decir eso? Realmente ellos son los que me pagan. El laque. Yo la verdad que lo que siento es mucho dolor. Pero ellos no están haciendo daño a nosotros. No están haciendo daño a nosotros. Lo que están haciendo es como un género nuevo que está saliendo ahora, que es el reggaetonismo. ¿El? Reggaetonismo. Y eso es racismo reggaetonero. Exactamente. El laque. El laque. Es decir, reggaetonismo. ¿Qué coincidencia? Ustedes están hablando del bafletazo. Unos anormales. Y le están diciendo anormales. Me lo paso por el forro de las botas. Exactamente. Estamos aquí. Estamos bajados. Estamos bajados. Pero gracias al señor. Qué bueno. Gracias al señor que escuchó nuestros rezos. Mira tú, Carlucho, que sabe que nosotros somos religiosos. ¿Cómo es que usted me dice mi nombre? Carlucho. ¿Lo suena bien la R? Carlucho. Estaba aprendiendo en el pasillo. Bueno, seguro no. A lo mejor tú puede ser que nos chivateaste. No, no, yo no. Porque nosotros hemos venido aquí a tirarle fuerte. Y a lo mejor vendiste, nos vendiste a nosotros como San Judas Carajoque. Por una moneda de plata, como Judas el Carioque. Por suerte, hoy voy a hacer un, no sé si decirle esta palabra. Voy a mandar las cámaras al estudio 5. Date un pase como tú quieras. Que es donde está el set del bafletazo. Y ahí está Michelito, para que ustedes puedan. Te lo dije, hermano. Te lo dije. Control, pásame al 5, donde está Michelito. La verdad, esto es un ens... Está hablando. Mira quién está ahí. Bueno, ¿cómo estás, mi querido amigo? ¿Qué vas a decir? Hola, Piquete, ¿qué vas a decir? Hablando bien de ti aquí, diciendo el respeto que te tenemos por el gran comunicador que eres, Michelada. Usted no dijo eso. Usted no dijo ahora eso. Es que en lo que el Colorado resuelve, los desastres que hace, quiero decir esto. La gente no reconoce a Michelito si no recoge diciendo, ¿qué vuelta, Piquete? La gente no sabe qué es. ¿Entiendes? Entonces, vamos a empezar de nuevo. Voy al estudio 5 y ahí está Michelito. Ahí está. Ok, yo podría decir que vuelta, Piquete, pero estoy encabrano. Ah, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, canto anormal? ¿Qué pasa? Yo creo que ustedes son unos falsos. Ustedes son unos falsos porque ustedes no lo escucharon en ninguna parte. Ustedes no han hecho ningún disco. ¿Qué disco han dicho ustedes? Espérate, espérate, espérate. Espérate, canto. Espérate ahí, Pantera Rosa. Voy a hablar contigo. Suéltala. Te voy a decirle a ti, Michelito. Nosotros hemos hecho un disco. El disco del aniversario de nosotros. El de Grande Esército. También hicimos el de Pito y Peto y sus amigos. También hicimos un disco en vivo. El de la Concierto de la Orquesta Sinfónica de Londres también lo hicimos. Para que tú me estés diciendo esta vaina ahora. Bueno, en verdad, en verdad no hicimos nada de eso, pero estamos soñando con hacerlo. Pero como ustedes quieren que hable de ustedes, yo no los conozco. No, no, de ninguna parte salió. No, la gente dice que nosotros no hemos hecho nada. Pero yo hice esta mañana a josco y cantules. Yeyo, 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 Yeyo. Que venga también para darle. No, no, es que Yeyo acaba de llamar para decir que ustedes son unos fufurufos. Fufurufos. Hacho, en verdad, en verdad. Es que yo no sé qué cosa es, pero Yeyo dijo, es una falta de respeto. Mira, esto es bien fácil, esto es bien fácil. ¿Qué tú quieres? Que yo te diga una gatita que se encuere que esté en OnlyFan. La jeva mía, la jeva mía que yo nunca le he tocado. Nunca le he tocado, pero siempre la he puesto en la tarima para que la gente la desvista. ¿Qué tú quieres que yo te lleve a esa? ¿Qué es lo que tú tienes esta noche ahí? Pregúntale lo que tú quieras que nosotros te vamos a reventar. Y para, ¿qué es lo que tú quieres para que yo esté en el bafletazo? A ver, ¿dónde ustedes han hecho algún concierto? En todos lados, papá. En Llorentorre, en La Perla. No, hombre, no hemos tocado nada, pero en verdad, en verdad estamos pensando en hacerlo. Este sigue pensando, ha hecho. Bueno, yo lo pienso. De verdad, yo lo único que pienso es que ustedes son una falta de respeto y ustedes allí no pintan absolutamente nada. Es más, mira, va a flotarse ustedes no van a tener cabida. Un momentico, Michi, ustedes, pongan a Llorentorre. ¡Pongan un fufurufu cajaquinta! No, no, porque yo sí le tengo que dar cabida. Fufurufu cajaquinta. Yo no soy ningún fufurufu. ¿Qué significa eso? Bueno, en verdad, en verdad, vamos a preguntarle a los cubanos porque nosotros somos boricua. Mira, ¿qué cosa quiere decir la palabra fufurufu? Cajaquinta sí sé. Tiene que esperar a que venga Llorentorre, que es el único que lo he esperado la día de afuera. Cuando él llegue, usted le... Ya son dos cosas mayores. Yo ni el significado me lo sé tampoco. Mira, Michi, te voy a decir que a nosotros nos critican porque nosotros no hemos tocado en ninguna parte. Exactamente. ¿Tú has tocado? Sí he tocado, ya te dije, toqué una jevita que yo tenía, le agarré el seno y la toqué. Bueno, yo también he agarrado mis cositas, jevita que le... Por ejemplo, yo tenía una novia que me mandó para la policía porque le agarré un seno. ¿Y entonces lo mismo que me pasó a mí? ¿Y por qué te llevaron preso? Porque se la agarré con la puerta de la camioneta. No, 1966. 1966, lo están vendiendo. Tú tienes que estar viendo o pateando la lata, a mí no veo de nadie. Este es la que... Bueno, Michelito, vamos al grano. Como dijo el... El dermatólogo. El dermatólogo. ¿Cómo estamos? 96. 1996. Este no, este es 84. Este es 84. Este es 84. Yo trabajaba con Robertico. Mira, en verdad, en verdad, mira lo que vamos a hacer. O se arreglan los riñones, Alejandro, o se jode la cosa de esta... Mira lo que vamos a hacer. Yo necesito, por el amor de Dios, si hay que encomendarse al Señor, yo me encomiendo al Señor. Amén. Amén. Yo necesito que tú nos pongas el disco de nosotros, que nosotros hemos bregado día y noche, en verdad, en tu plataforma. Y te voy a aclarar una cosa. Ven para acá, que te voy a dar dos galletas, como se la dio a Will Smith, a Chris Rock, y te voy a hinchar los dientes, como se le inflaron a Chris Rock. Y saben, nosotros no le tenemos miedo a ustedes. El otro pudo estar preso, y tú también, pues, estás en la escalería para entrar también a la cárcel. No, 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 no. Y no le tenemos miedo. Ven para acá. A mí me gusta hablar de frente, yo si no estoy como usted. Bueno, aquí estamos hablando de frente. Vente, vente, vente. Vamos a resolverlo, ya. Vente para acá. Por aquí no, aquí no, caballero, aquí no. Caballero, aquí no. Aquí no, por favor. Caballero, no. Yo, yo, yo. Caballero, agájame, agájame. Caballero, agájame, agájame. Agarra. Está muy lejos de ti. Le voy a decir laque, te voy a decir laque. Mira, brother, Canto de Bujo, de verdad que nosotros te admiramos, porque tú tienes un programa bien cabrón. Lo pasamos súper bien, y me alegro mucho que estén creciendo, como la espuma es afeitar, papi. ¿Tú sabes cómo cierra esto? Y se formó la croqueta. La llamita lo confirmó. Cierra y se formó la croqueta. Ya vengo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!